Vamos a tener en este momento winner final de Singles Almighty Héctor Palutena contra LFT S.B. Mane con Wolf. Comenzando rápidamente. Jugando ese spacing, consiguiendo dos fers. Mane en este momento 3-4. Uf, el quinto no va a entrar por ese fair de Pineda. Buen grab, marché a Pineda fuera del escenario. Y down tilt. Consiguiendo buen Mane. Buena ventaja en este momento. Grab, down throw, va a buscar ese dash attack. No hay tech de parte de Pineda. Dash attack hacia upper de parte de Mane. Consiguiendo muy bien. Buscando a Pineda fuera del escenario. Uf, ese down smash. Uy, D.I. apenas de Pineda. La verdad es que empezó mal ese D.I. y lo regresó. Pero buen backer de parte de Mane. Fer, Fer, dos fers. Ner de parte de Pineda rompe este combo. Pero el escudo va a ser lo que va a proteger a Mane de esos jabs. Clasheo. Fer, Fer, el tercero no entra. Pero buenos jabs de parte de Mane. Mane manteniendo una presión sobre Pineda. Maravillosa. Y Pineda teniendo muchos problemas. Respondiendo y comenzando esos combos. Ner hacia back. Er, uf, Er 2. Y aparte de Pineda logra salir de ahí. Down smash. No va a tu premiar. Pero ese backer manejando de una manera impresionante. Manteniendo esta inercia que tuvo de los juegos anteriores. Fer, Fer. No hay grab. En este momento Pineda responde con ese Fer. Dos fers. Pero Pineda no está concretando ninguna de esas stocks. Mane entrando y saliendo de estos combos maravillosamente. Buscando ese backer. No lo consigue en este momento. Ner no va a conseguirlo ahorita. Buen. Uf, buen ner de parte de Pineda. Yendo hasta fuera del escenario. Pero no hay nada más. Lech Trump hacia backer de Pineda. Va a ser lo que va a sellar la primera stock de Mane. Buen upper de Mane en este momento. Dos, tres. Uppers. Va a buscar el Fer. No lo va a conseguir. Dos forward smashes. Pero grab back to de Pineda. Pineda sale del escenario. No hay. Uf, buen grado de parte de Pineda. De Pineda. Mane sobre Pineda. Forward throw. Buscándolo. Backer se lo va a llevar. Claro que se lo va a llevar. Mane me calla. Y dice, güey, voy a jugar Wolf. Te vale, Pito. Uno a cero. Otra vez. Otra vez. El matchup lo gana a Wolf. Lo gana a Wolf. O sea, Wolf gana el matchup. Está bien. Sí, pero la verdad es que... Pero bueno, vamos a este segundo juego. Pineda dice, el stage no fue culpa del stage, fue que yo estaba jugando muy mal y rápidamente comienzando. Tres, Ners, Side B, concreta, bueno, más bien, Side B, creo que se llama Flash, si no me equivoco, el pinche Side B de Wolf. No, pero el Side B de Wolf se llama Flash, creo. No, se llama Flash, no, el Side B, pendejo. Sabes que el de Fox es Illusion, el de Falco es Phantasm y el de Wolf se llama Flash, creo. No, no, más así, güey. Solo yo sé estas cosas, pendejo. Pero bueno, Mane respondiendo después de ese primer, de ese inicio, ya igualando casi casi el porcentaje. Pero Pineda consiguiendo, saliendo adelante, 101%, Mane fuera del escenario, Explosive Flame no va a concretar ese... Ese... Edge Guard, Mane regresa al escenario, uf, buen tech de parte de Pineda, eso puede haber sido mortal, pero ese up smash de Mane jala a Pineda del piso. Y pues vamos, down throw de Pineda no consigue el down throw, digo, el backer, down tilt no lo consigue en este momento. Backer, up air de Pineda, se lleva la primera stock, igualando... A 50%, buen two frame con ese down smash, se lleva a Pineda de ese 71%. Entonces, Mane rápidamente, una stock completa de ventaja. Nair, esos jabs de Pineda consiguen hasta 27%. Buen backer, cubriendo las opciones de Mane, buen grab de parte de Mane, up throw hacia Fer, sacando a Pineda del escenario. ¿Qué va a conseguir el down tilt? No, tu frame a en este momento, buscando el grab, no lo consigue, buen Nair. Sacando a Pineda nuevamente del escenario, down smash, no va a tu frame a y Pineda regresa con ese Nair. Bien, buscando más presión, buen grab de parte de Mane, sacando nuevamente a Pineda del escenario. Consiguiendo poco a poco ese daño, pero ya está en 92%, Pineda ya zona de peligro. Buen Nair, buscando down smash, el segundo hit no lo consigue. Pero, ¿qué va a hacer ese rear backer? Consigue nuevamente un two stock. Ya no fue JV3, pero Mane todavía con esa victoria contundente 2 a 0. Pineda puede ser su último juego en Winners, si no hace nada al respecto de lo que está sucediendo. ¿Roy? No, porque Roy sí lo gana a Wolf, al matchup sí lo gana a Wolf, por bastante. Pero ahorita que está con mi criado es Mane. No, chance Cloud. No, pero ahí está. Y no hay cambio de personaje, no hay cambio de stage. Vamos nuevamente para Lutena, Wolf. Pineda dice, yo me sé este matchup, yo lo he ganado. Pero Mane viene con todo. Viene de desmadrarse a Emil. Viene de desmadrarse al hermano Chas. De Emil Chas. A Emil Verde. Y la verdad es que se está haciendo mierda a Pineda. No te voy a mentir, wey. Dos two stocks. Dos a cero, pero Pineda ya jugando de una manera mucho más segura. Entrando y saliendo cuando le conviene. Va usando muy bien. Uf, está Autoretical muy, muy bien en este momento. Y, pues bueno, se lleva la primera stock Pineda de este juego. Un Zero to Death. Se lo merecía, wey. Que decía que Aero es puto. Arriba decía. Pero bueno, Mane buscando la manera de responder a ese primer Zero to Death. Y está usando esos laser attacks. Digo, esos lasers. Por primera vez en todo el set. Consiguiendo un poco más de daño. Explosive Flame no va a conseguir. Leyendo ese read. Con ese grab. Muy bien. Back Air respondiendo. Mane de una manera muy buena. 65%. Pineda es el que tiene la ventaja en este momento. Pero Mane no se va a quedar de brazos cruzados. Buen grab de parte de Pineda. Back Air no lo consigue. Buen air doce de parte de Mane hacia el escenario. Pineda manteniendo control del escenario. Sacando a Mane. Continuamente. Fer no consigue buen air de parte de Pineda. Sacando nuevamente Explosive Flame. Se lo va a llevar. Sí se lo va a llevar. Y pues Pineda como que ya descubrió. Cómo ganarle a Mane a su Wolf. Pero Mane no se ha dado por vencido. Todavía le queda una Stock. Y con una Stock. Los últimos dos juegos se llevó dos Stocks de Pineda. Entonces esto es completamente posible. Y la verdad es que todavía no se ha acabado este juego. Grab va a hacer up throw hacia Fer. No consigue nada más. Buen air de parte de Pineda. Consigue dos. Back Air sacando. Pero Side B de Mane regresa. Y consigue un poco más de daño. Dash Attack de Pineda. Buen Fer. Hacia Back Air de parte de Mane. Ahora. Cómo se han cambiado las mesas. Uy. Oh. Smash. Peligroso. Hubiera sido un Down Smash. O un Forward Smash. Mucho mejor llevándose la Stock. Pero. Pues bueno. Se trabaja con lo que se tiene. Dash Attack de Pineda. En este momento. Uf. Autoretical salvando a Pineda de ese Fer. O de lo que hubiera venido en ese momento. Back. Fer de parte de Pineda. Todavía consiguiendo más espacio. Parece ser que este juego se lo va a llevar Pineda ahí. Obby. Lamentable de parte de Mane. Se lo lleva este tercer juego Pineda. Pineda. Comenzando este camino. Aún tal vez se reverse trio. Y pues counter pick de Mane. Parece ser que dice. No vamos a regresar a Pokémon Stadium. Ya te gané dos veces. Pero chance. No regresamos ahí. Pensando en el counter pick. Va a ser Smash. Deal. Vamos a ver si Mane. Ahora cambio de personaje. Tal vez ahí. Tal vez a Fox. Tal vez a quien sea. Ahora no. Vamos. Wolf. No lo culpo. Se ha visto. Ha estado jugando muy bien con ese Wolf. Los primeros dos juegos jugando muy bien. Con la skin rosita. Esa no es la skin que usa Mane. Pero bueno. Buen nerf. 15%. Yo no sabía que ese nerf hace 15%. Dos nerfs. Tres nerfs. Uf. Buen nerf. Otro nerf. Pero ahora es de Mane. El nerf que entra en este momento. Vamos manteniendo ese neutral. Regresando. Sabes que gustando los lasers Mane en este momento. Grabbactor de parte de Pineda sacándolo. Buen nerf sacando. Todavía Mane más lejos del escenario. Baker de Pineda sacando a Mane casi nuevamente del escenario. Pero todavía teniendo problemas Mane. Ya ahora entrando Pineda. Ya más o menos descubrió. Pero me cae a la boca entrando con un nerf. Hacia Fer. Mane. Jugando ese spacing. Pero Pineda jugando bastante mejor. Esperando a que Mane. ¿Ya? Y bueno ese down smash no va a tuframar todavía a Pineda. Buscando ese up smash. Pero buena paciencia de parte de Pineda. Manteniendo ese escudo. Evitando el up smash. Ambos con el escudo. Teniendo un poquito de miedo del oso. Buen nerf. Y aparte de Mane. Va a regresar en este momento. Pero ese forward team se lo va a llevar. Golpeando. Va a ser grab. Va a ser up throw. Va a buscar el upper. No consigue el upper. Pero consigue el fer después de ese air dodge de parte de Pineda. Que va a buscar en este momento. Mane va a buscar ahorita el kill. Buscando ese rare. Vaquer no lo consigue en este momento. Va a ser un fer. Buscando el vaquer todavía. No lo consigue. Vaquer tampoco nuevamente. ¿Qué va a pasar en este momento? Buscando up smash. Va a ser el que se lo va a llevar. Tomahawk hacia up smash. 152%. Se lleva la primera stock. Este juego está muy cerrado en este momento. 21% únicamente para Mane. Vamos. Va a ver. Pues bueno. Cómo igualar el porcentaje en este momento. Normal get up. Pineda responde con un grab. Dauntil no va a tu framear en este momento. Pero va a fer. Fer. Va a conseguir un tercero. No. No va a conseguir. Buscando el fer. Pero buen regreso de Pineda con ese neutral air. Va a querer de Pineda sacando a Mane del escenario. Pineda manteniendo ese control del escenario. Bastante contundentemente. A ver imbécil. Aguanta que se acabe este juego. Va Mane. Nair. Sour spot del Nair. Pero no consigue nada en este momento. 61% para Pineda. 87% para Mane. No consigue nada en este momento. Ambos jugando bastante seguro. Esperando. Tratando de castigar. Y ese es el momento que Pineda castiga. Un down tilt de Mane. Us esquivando ese Explosive Flame. Muy bien. Mane nuevamente fuera del escenario. Parece ser que ese es el nombre del juego. Mane fuera del escenario. Pero no hay edgeguard de Pineda. Buscando ese forward smash. No lo consigue. Grab. Back throw de Pineda. Y Mane nuevamente fuera del escenario. Nair. Buen espejizado de Pineda. Espejizando ese back air. Forward smash de Mane. No lo consigue. Y comienza el tren de los Nair. De parte de Pineda. Back air. Y Mane está perdiendo el juego lentamente. Y Pineda alargando esa ventaja que está teniendo. Consigue ese back air Mane. Pero todavía no es el kill. Va a intentar tu framear. Uf. Forward smash me parece una decisión un poco extraña. No sé si tu framea. De hecho. Creo que no tu framea. Buscando el kill Mane en este momento. Va a usar el dash attack. Pineda. Air dodge fuera del escenario. Para regresar de una manera más segura. Logra regresar dash attack. No es el que conecta. Grave va a ser. Uf. Demasiados cummales. Pineda logra marchar fuera de ese grado. No creo que el grado hubiera matado. Nada más forward throw hubiera sacado del escenario a Pineda. Pero aquí es donde Mane ya está teniendo muchos problemas. No puede deshacerse de las stocks de Pineda. Y Pineda está alargando su ventaja. Todavía más y más. El back air de Mane va a ser el que va a sellar esa segunda stock. Pero ya 100%. Muy peligroso para Mane. Fer no consigue un segundo. Y consigue el Fer más bien. Quien era en este momento. Back throw. De Govaker. Y SNR se va a llevar a Mane. Si se lo va a llevar. Y ahora 2 a 2. Igualando el set. Yo ya me voy amigos. Les dejo a Airo. Para que castee. Me voy a llevar. ¡Gracias! 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 ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Aquí no la veo, güey! ¡Oye, güey! ¿Lo montaste igual? ¿No? ¡Aquí no sabía que aquí estás hablando nada, güey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!